Gracias, de verdad, muy contento de estar aquí, gracias por el espacio. Pues mire, el documental, una historia de campeones, producción que fue creada por la plataforma deportiva Grada Norte. Este documental relata la historia de un grupo de 15 menores sonorenses, estudiantes de la Escuela Secundaria General 6, quienes de forma espectacular e histórica, obtuvieron el título internacional de fútbol en el 2008, en el mítico Estadio del Maracaná, en Río de Janeiro, Brasil, que tengo el honor de haber estado ahí. ¡Ay, qué bonito, qué mágico! Es que es mágico este estadio. Sí, 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 fíjate. Buenos días a toda la gente que nos escucha. Es un lugar, si hablamos de escenarios del deporte, no solo de fútbol, sino a nivel global en cuanto a todo lo que es, incluso hasta olimpismo. Maracaná yo creo que es uno de los cinco estadios más emblemáticos del mundo. Podemos incluir por ahí el Estadio Azteca, que en algún momento recibió también Juegos Olímpicos, obviamente los Mundiales de Fútbol. Wembley también sede de Juegos Olímpicos, de Mundiales de Fútbol. Maracaná, desde luego, y por ahí algunos dos o tres por ahí que estarán ocupando el cuarto o quinto lugar. Sí, sí, sí. Pero bueno, este fue el escenario para hacer esta producción, platícanos. Pues José Luis tiene una enorme experiencia, es destacado en el mundo deportivo José Luis Ibaja. Y bueno, veíamos que publicaba recientemente que se hizo esta producción y que, bueno, fue noviembre pasado donde se va a conocer, pero se pasaba por la pantalla grande, ahí en cine. Sí. Y me dio mucho gusto y le dije, Ernesto, hay que invitar, hay que invitar a Ibaja para que nos platique cómo va este proyecto. Cuéntale a nuestro auditorio, por favor. Bueno, yo creo que sí, hay que empezar por un punto también. La idea nació hace dos años prácticamente, en febrero del 2021, ya vimos en Gran Norte, habíamos hecho un cortometraje documental a finales de 2020 relacionado con el tema del COVID y el deporte. Estuvimos haciendo una mezcolanza ahí de seis minutos. Para poder hacer algo más grande, ¿no? Realmente no imaginamos el reto en el que nos estábamos metiendo, pero nunca dudamos de ello, ¿no? En esa junta que tuvimos, en ese momento estaba Karim Villela, que actualmente está con nosotros todavía. Él comentó acerca del tema del maracaná. Él es muy joven, entonces tiene 23 años. Por ahí le entre compañeros, ante amigos en común, mencionan de la historia de la secundaria número 6 que había sido campeón en maracaná. Entonces comentó de que, bueno, realmente no tenía muchos referentes en ese tema. Empezó a goglear y todo el rollo. No se conocía, yo no sabía. No se conocía, es que era una como leyenda urbana que muy poca gente supo, ¿no? Porque sí, en su momento sí se, ya viendo en prontuarios y ya viendo un poquito en cuanto a la investigación, vimos de que sí se le dio cobertura, pero realmente duró unos cuantos días nada más, ¿no? Entonces pusimos sobre la mesa ese tema, empezamos a contactar a la gente. Fue un proceso de empezar a conocer a cada uno de ellos. De los 15 jugadores, platicamos con 9 finalmente. ¿Cuántos años tienen ya? Pues son 30, 29, 30 años aproximadamente, porque de hecho ya estoy hace 14 años, fue en el 2008. Entonces sí, bueno, pues fue una búsqueda un poquito complicada. Exhaustiva. Exhaustiva. Y no solo contactarlos, platicar con ellos, sino también investigar todo ese acontecimiento, ¿no? Entonces tuvimos un material muy valioso que nos proporcionó el equipo, varios de los jugadores del equipo. Fotografías, me imagino, videos. Fotografía y videos. Es una locura, Karina. Ay, qué hermoso, ¿eh? Es una locura porque son imágenes muy bonitas. Se emociona uno cuando está documentando, ver a lo que encuentra, lo que ve. Porque si me platican, pasó esto, esto y lo otro. Pum, ahí está la foto. La foto. Ahí está el video. O sea, hay muchas cosas que, bueno, creo que pudimos aprovechar en ese sentido, ¿no? Y bueno, pues ya que empezamos a investigar, vimos que realmente tiene un valor histórico a nivel deportivo muy grande, ¿no? Porque de hecho lanzamos la pregunta, ¿no? ¿Qué otro equipo de fútbol mexicano, varonil, ha sido campeón? Ha sido campeón en el Maracaná. No jugó, ganó. Ganó, no. Y además fue campeón. O sea, pudo haber ganado. No, México ganó en el 68-69 contra Brasil. Ok. Pero en un campeonato que haya ganado un equipo varonil mexicano en el Maracaná, no hemos encontrado un antecedente. No había antecedentes. Creo que este es el único, ¿no? Y es de Hermosillo. Es de Hermosillo. De la secundaria general 6. Que es la que está en, ¿cómo se llama? Allá por la Juárez y Cárdenas, ¿por allá? Sí, sí, por allá, sí. Sí, por eso. Las Isabeles. Ajá, sí. Esa, la secundaria 6, ¿verdad? Y la verdad que es una historia muy padre porque fíjate que no, no nada más va a dirigir a la gente que le gusta el fútbol, no nada más va a dirigir a la gente que le gusta el deporte, ¿no? Eso es algo muy bonito porque realmente hemos encontrado una historia muy humana dentro de todo esto, ¿no? Sí platicamos, obviamente, el acontecimiento, el hecho histórico, cómo se formó el equipo, cómo se fue preparando, cómo encaró cada fase hasta llegar al Maracaná, cómo ganó el título y todo el rollo, ¿no? Pero también hay mucha historia detrás de esa historia, ¿no? Y partes humanas, ¿no? O sea, las familias cómo se involucraron, los amigos al regresar, ¿no? O sea, cómo fue el reencuentro con los familiares. Al mismo tiempo, eso está muy padre, ¿no? Y eso tratamos de llevarlo lo más fiel a la pantalla, ¿no? Al mismo tiempo que se está jugando la final en el Maracaná, hay una historia que se está desarrollando aquí en Hermosillo. Entonces, es una historia que se prestó para ver muchos enfoques, porque además no solo nos fuimos con, digamos, lo que son los testimonios de los futbolistas y los técnicos, ¿no? De los que fueron y del equipo. Además, pues, estamos platicando ahí, platicamos con gente, algunos periodistas que les tocó cubrir ese evento, porque no había redes sociales. Entonces, bueno, ¿cómo consigues información? Sí, en aquel entonces apenas empezaba el tema de Internet, yo creo. El Facebook andaba por ahí empezando, pero tal vez no se usaba mucho en México, realmente muy poca gente lo tenía. Bueno, eran integrantes de Facebook. Pero sí, muy poca gente estaba ahí, metía en redes sociales. Entonces, conseguir la información como reportero es complicado, ¿no? Y más en esa época era muy difícil, y estando a 12 mil kilómetros en Brasil. Entonces, sí, hay muchos testimonios que nos dan ahí sus opiniones, sus relatos, y es una historia muy rica, que en 74, 73 minutos tratamos de llevarlo a la pantalla. Estamos muy contentos. Sabemos de que, bueno, pues, no somos cineastas, somos periodistas. Así es. Y hemos adaptado nuestras habilidades, herramientas, experiencia en diferentes sitios. Digo, ahorita mencioné a Karim Villela, está también Ramses Baduki, está también José Francisco Arredondo, y entre los cuatro hicimos este proyecto que Teo nos llevó prácticamente dos años. Es mucha chamba para cuatro. No, fue una locura. Es una locura. ¿Cuánto tiempo les llevó a hacer este documental? Mira, obviamente… Estaba viendo un material, me rebotó ahí en el Facebook, algunas cosas, y de pronto vi que el 18 de marzo del año pasado fue nuestra primera grabación, pero todo el 2021 fue de investigación, de entrevistar jugadores, de hemerotecas, de material que teníamos. A partir del año pasado, en marzo, empezamos el 18 de marzo, fue nuestra primera grabación, y lo hicimos por periodo. Ok, ahorita tenemos chance, vamos a darle, ¿no? Y había uno o dos meses que por, no sé, los Juegos Olímpicos de Tokio, pues nos concentramos en eso, ¿no? Y lo retomamos, y luego así lo hacíamos, alternamos, de acuerdo a como podíamos en nuestra agenda también, en nuestra agenda periodística también de cobertura. Y sí, el 23 de noviembre lo estrenamos en la Cineteca Sonora, nos abrieron las puertas. Me acuerdo que publicaste. Fue emocionante también, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que hemos tenido mucho apoyo en cuanto a los lugares donde se han presentado, ¿no? Ahora finales de febrero y principios de marzo tuvimos una gira en varias universidades, fueron dos semanas de recorrer varias universidades aquí en el estado, bueno, en Hermosillo, quiero decir en Hermosillo, el Instituto Soluense de la Juventud, donde se invitó a la Universidad de la Sierra, estuvimos en Moctezuma, el mismo Instituto Soluense de la Juventud, donde se invitó ahora para Cinépolis, ¿no? Primaria, secundaria, eso estaría padrísimo, también para motivar a los futuros deportistas. Claro, fíjate, fue muy padre porque también regresemos a la secundaria número 6. ¡Qué padre! En diciembre estuvimos por allá, y lo proyectamos a los niños, pues, de esa escuela de donde salió esa historia. Sí. Entonces, fue muy padre porque dijimos, bueno, secundaria, documental, a ver qué van a ir a aguantarlo, ¿no? No, es muy suave porque la gente reaccionó bastante bien, los muchachos estaban ahí muy atentos a la historia en una de las funciones, fueron como cuatro funciones ahí en la secundaria, en una de las funciones terminaron y hasta aplaudieron emocionados. Pues es que es su secundaria, es su secundaria. No, y además muy curado porque, bueno, pues se veían ahí algunas imágenes que tomamos ahí, entonces, pues, ya se vean, ah, mira, esto y yo voy a aceptar. ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¿Qué sigue para este documental, producción de Grada Norte? Pues, a cargo aquí del periodista deportivo José Luis Ibaja. ¿Qué sigue? ¿Dónde podemos ver este material? Porque, pues, nos gustaría a lo mejor disfrutarlo, no tuvimos la oportunidad de verlo en las anteriores ocasiones, y ahora que ya sale en el cine también, pues, nos dio mucho gusto. Fíjate, mira, tenemos la posibilidad, ahora que estuvimos en la Cineteca Sonora, con Rebeca Valenzuela, la titular del Instituto Sonora de la Juventud, ella nos invitó ahí precisamente para estar en la Cineteca, en la función única del martes pasado, ¿no? Pero abrió la posibilidad de que, a través del convenio que tiene Instituto Sonora de la Juventud y Sinépolis, vayamos a siete municipios. Ya después de las vacaciones vamos a ver ya aterrizar el proyecto, entonces existe esa posibilidad. Todavía no tengo ni fechas, ni lugares, ni nada, ¿no? Independientemente de eso, porque como Grada Norte también hace unas giras de presentaciones, estamos planeando una tentativamente para mayo, tentativamente para mayo. No sabemos los lugares, estamos como que afinando todavía también detalles, pero, y bueno, habría otra también para mediados de julio, que es cuando se cumplen los 15 años. ¿Qué destacarías de esto? Sí, y nada más comentar, ¿no? O sea, de hecho, estamos abiertos a funciones independientes. Si alguien nos llama y dice, oye... ¿Un padre de familia o alguna asociación de deportistas o de niños que llevan clases de fútbol? Claro, ¿no? De hecho, hay una, ha palabrado con, no quiero decirlo porque todavía no lo concretamos, pero es casi un hecho, vamos a estar tal vez con un equipo deportivo que vamos a tener una función privada, nos digan, oigan, queremos verlo. Entonces, o sea, estamos abiertos a este tipo de funciones. Pues los y marrones ahí también. Y fíjate que es algo que también quiero dejar muy claro. Nosotros no estamos haciendo funciones, no cobramos por las funciones. Es gratuito. O sea, son gratuitos, ¿no? Todas las presentaciones que hemos tenido han sido gratuitas, ¿no? Entonces, si por ejemplo en alguna escuela quieren que lo presentemos, nos ponemos de acuerdo y le llevamos el documental, ¿no? Ya sería cosa ver la parte técnica y todo eso es lo de menos, ¿no? Ok. Pero nosotros estamos abiertos a presentar donde quieran que se presente. Y durante aquí hasta mediados de julio, más o menos que cuando se cumplen los 15 años, queremos estar en todas partes donde se pueda. Ahora, te voy a ser honesto, yo creo que para nuestro canal de YouTube de Gran Norte lo estaremos subiendo tal vez finales de año o principios del próximo año. Así vamos a estar un rato para, digamos, que sea ya público. Tengo tres preguntas. Me emociono porque lo noto tan emocionado. Lo veo así de… Sí, sí, sí. Qué bonito porque es tener un proyecto, bueno, ya concluido. Es un producto con el que se le puso todo el amor, todo lo que representa ser un documental. ¿Con qué dinero? Dinero, porque el dinero es fundamental para la producción. Voy a ser muy honesto. Y producción independiente completamente. Mira, sí, sí, fíjate que tocas un punto que un tanto, ¿cómo decirlo? Que metí un poquito… Es la principal limitante del dinero, ¿no? Sí, fíjate que estoy un poquito… voy a ser bien honesto, ¿no? Y tal vez me meto una bronca, ¿no? Estoy un poquito decepcionado. Sí. Porque, mira, toda esta es inversión de Grada Norte, ¿no? Hay mucho apoyo familiar de parte de todo el equipo de Grada Norte. Nadie apoyó, ¿no? A nivel personal. O sea, fue una inversión totalmente de Grada Norte, ¿no? Incluso familiar, ¿no? Pero buscamos patrocinadores, nadie se quiso animar. Ah, pero después, ¿verdad? Ahí van a andar los ofrecidos. Ojalá, ojalá, porque de verdad es una historia muy padre. O sea, sí hemos recibido respuestas. Ah, qué bonita historia, qué padre que la narra, qué padre que la llevan a cabo a la siguiente, ¿no? Entonces, ha sido muy decepcionante esa parte, ¿no? Porque realmente ha sido una inversión de Grada Norte, tratar de contar una historia de un hecho, de deportistas sonorenses, contado por un medio sonorense y que quisiéramos contar con ese apoyo de patrocinadores sonorenses para que llevara esta proyección a donde se pueda, ¿no? Realmente sí, sí, fue una inversión fuerte, ¿no? Sí, sí, claro, ¿no? Y te voy a ser honesto también, o sea, a nivel personal, y me voy a meter un poquito en las cabezas de Karim Villela, de Ramses Baduk y José Francisco Arredondo y el mío, también es como que una historia, te vas a esta historia, ¿no? Porque pasaron tantas cosas y estamos viviendo, estamos disfrutando tanto este momento al ver que, bueno, pues realmente el alcance que estamos teniendo, pues era algo que tal vez no pasaba tanto por la cabeza, tal vez lo imaginábamos, decíamos, queremos llegar aquí, queremos llegar allá, no sé, creo que tiene un potencial para hacer muchas cosas con este documental y que mucha gente lo vea, ¿no? Y dejas a un sabor de boca de querer hacer otras cosas, otras historias, otros proyectos, otros productos que seguramente los tiene, porque es muy inquieto, José Luis, sí, baja, es muy inquieto, ya viajó por el mundo, él dice, me voy, ¿cuántas Olimpiadas llevas? Cuatro. ¿Cuatro Olimpiadas mundiales? Dos. Sí, o sea, él dice, me voy, tras, tras, no sabe, para que un periodista vaya a ese tipo de eventos tiene que pasar por una, es así, un escrutinio, una selección muy piqui, así, muy, 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 y él ha estado en los mejores eventos a nivel mundial como periodista deportivo, yo lo admiro muchísimo, yo dije, vente para acá porque hay que promocionar esto, sobre todo para que la gente también lo conozca, y bueno, ya para terminar, ¿qué es lo que más te deja o qué experiencia te deja? Sí, sí me lo resumes, este trabajo, hablando de la historia, de esto, yo no conozco como tal todo lo que implicó, lo que tienen estos 74 minutos, pero se me hace algo como muy motivante para el deporte, para las familias, para Hermosillo. Es muy curioso, fíjate, porque cuando empezamos a ver la historia, cuando empezamos a proyectar las primeras proyecciones en lo personal, yo lo veía como que siempre estuvimos todos convencidos de que esta historia se tenía que contar, no se podía quedar en el pasado. Por lo que representaba. Por todo lo que representan, pero ya empezando a ver la reacción de la gente en las funciones, te das cuenta de que en cada uno de nosotros, eso me he estado dando cuenta en las últimas funciones, cada uno de nosotros tiene una historia de campeón, o sea, tú has tenido tu momento de gloria, que la gente te ha acompañado alrededor tuyo, ha vivido ese proceso para alcanzar tus logros, y así cada uno de nosotros, yo creo que por ese lado la gente se va a identificar con la historia, más allá de que te guste o no el deporte, más allá de que te guste el fútbol o no, hay una historia muy humana, entonces yo creo que ahí es donde mucha gente se ha conmovido, me atrevo a decirlo, y se ha emocionado con la historia porque se ha identificado de alguna u otra forma, todos hemos tenido nuestro momento de gloria, todos hemos tenido nuestra historia de campeones, entonces creo que eso es algo que sí me hago cuenta en las últimas funciones, que la gente se identifica, entonces por eso creo que es una historia inspiradora, muy motivacional, y creo que hay una historia que contar, eso insisto porque sí es un capítulo de la historia sonora del deporte, que no se había tocado y que bueno, estamos tratando de aterrizar lo más fiel que se pueda. Esto fue en, ¿en qué año fue? En 2008, en 2008, 12 de julio de 2008, se van a cumplir 15 años, entonces estamos preparando algo especial también para eso. Qué padre, qué padre, pues, ¿no te tocó ir a hacer grabaciones a Río de Janeiro? ¿O todo lo hicieron, documentaron con datos, fotografías? Curiosamente yo en ese momento estaba en la Ciudad de México viviendo, normalmente dos meses, dos años por allá más o menos, sabía allá en la Ciudad de México lo que había pasado, pero hasta ahí no había llegado a mano. Todo el material, bueno, fotografías y videos, sí nos proporcionan varios de los jugadores que nos confiaron en eso, también debo agradecer la confesa que nos dieron todos los jugadores y el cuerpo técnico para contarnos toda esa historia, para darnos el material y hacer con esto lo que sigo, ¿no? Yo no sabía, la verdad, yo empecé como reporter en el 2009 y no tenía conocimiento de este hecho y pues me imagino que pues debe ser algo súper, es como si estuvieras en el anonimato y de pronto te destapan y es una historia así, y no está tan, o sea, está reciente, 2008 pues, pero sí, yo recuerdo que todavía no usábamos, escribíamos en libretas, no traíamos el celular, poquitos, los fresones traían Blackberry, yo traje Blackberry como hasta el 2013, 2000 no sé qué, pero no, era, escribíamos, ahorita estoy pensando, sí, si había internet 2008, sí, claro, pero era como otro tipo de, para documentar historias, nos manejábamos de otra manera periodísticamente hablando, ¿no? Sí, sí, sí. Pues yo te quiero felicitar, nos queda ahí, claro, vamos a estar atentos, atentos para ver cuándo podemos pues disfrutar de este documental, que ya nos dirás. Y ahí sí recomiendo, ¿no? Visitar nuestra página www.gradanorte.mx, todas nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, por ahí todas, ahí vamos a estar avisando puntualmente dónde van a ser las siguientes funciones y de verdad, no se la pierdan hasta eso de la historia. Testimonios, ¿cuántos tuviste? Uy, mira, son 17 entrevistas. 17 entrevistas. Entre jugadores, cuerpo técnico y gente que estuvo alrededor de todo este rollo, ¿no? Y algo como para cerrar un poquito todo este rollo es de que, bueno, esta historia, solamente uno se volvió futbolista profesional, los demás agarraron diferentes caminos, cada quien se lo suyo, ¿no? Eso también es interesante. Entonces ver dónde están ahora, ¿no? También eso es una parte padre y este, y bueno, en ese equipo estaba pues Jesús Tecatito Corona, ¿no? Que prácticamente estamos pues documentando su primer evento internacional como jugador mexicano. Pues casi se nos escapaba ese dato tan mínimo y el Ernesto así, ¿qué nos va a mencionar Tecatito? ¿Ya Ernesto? Sí, sí, no, todavía no. Sí, se nos había ido ese pequeño detalle. Perdón Tecatito, orgullo, orgullo sonorense. Y sí, bueno, pues ahí estamos documentando un poquito todo ese rollo, entonces sí. ¿Es el único él entonces de todos estos jugadores? Todo el mundo agarró camino y eso es algo padre porque, bueno, los hemos visto y ahí lo verán también en la pantalla. Y no va a dar más detalles para que lo vean. Pero sí, cada quien agarra diferentes rumbos y todavía. Ojalá que eso motive la historia de niños, niñas que están jugando porque hay muchas niñas que están jugando ya fútbol, de verdad, pues estaremos atentas, muchas felicidades que sigas creciendo como periodista. Yo siempre he dicho que este es un espacio para apoyarnos, echarnos la mano y destacar el talento, el talento de colegas también y de no colegas, es un espacio también para compartir y me llena pues de mucha satisfacción, de satisfacción, perdón, escucharte y bueno, compartir este logro que de verdad hacer un documental no es nada fácil. Espero que compitas, que vayas por premios, por que seguramente con lo inquieto que eres sé que ya lo estás considerando y estás cocinando. Así que seguramente será reconocido tu trabajo aún más. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias por el espacio y pues los esperamos también para que las siguientes funciones estés presente ahí con nosotros, con el equipo. Claro, si nos invitan ahí estaremos ya, aunque no tan bien decolados. Claro que sí. Gracias, José Luis Ibaja, periodista deportivo y director de Grada Norte. Visite las redes de Grada Norte.